Cuando estés muy solo, cuando te sientas mal Cuando nadie te comprenda, yo voy a estar Cuando pierdas el camino y no encuentres la paz Cuando todos te abandonen, yo voy a estar Siempre voy a estar para darte mi amor Siempre voy a estar en tu corazón Cuando todo se derrumbe y te sientas caer No tendrás que llamarme, cuando más te haga falta A tu lado estaré No tendrás que llamarme, cuando más te haga falta No tendrás que llamarme, cuando más te haga falta